Josué contará a sus nietos cómo sobrevivió al temblor, un terremoto de 8.2 grados en escala de Richter que casi lo sepulta vivo, la noche del 7 de septiembre de 2017 quedará en su memoria, al igual que las cicatrices en su rostro, por ahora juega, como otros niños de su edad que también vivieron un momento traumático para ellos y sus familias, Josué es un niño de 11 años, sobrevivió milagrosamente bajo los escombros de su casa ubicada en la avenida Insurgentes en Juchitán cuando fue rescatado, las señoras soltaron el llanto, para ellas las madres que compartieron el dolor con quien buscaban a su hijo era un alivio, un signo de esperanza. Pero otra vez, pero lo importante es que está ahí, conviene, un poco lastimado, en esa hora que no estaba yo, pues porque ahí ver todo eso ahí y pensar que en una de esas madres que estaba ahí, pues como la noche se fue la luz, pues no se veía nada, 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 ni los gustos, nada, nada. En medio del ruido de la remoción de escombros, su voz encontró la fuerza para pedir ayuda y así los rescatistas lo encontraron y pusieron fuera de peligro, Josué fue atendido por paramédicos quienes milagrosamente solo encontraron heridas superficiales en su cuerpo, su familia lo agradece, es un milagro. Con imágenes de Oscar García, producción de El Cente de la Cruz, Agencia Cuadrata.